Justamente con el profe Isaac Garzón y bueno, ante la supervisión del profesor René Flores, hemos llegado a una decisión de que teníamos que poner una escuelita de fútbol femenino y a partir del día lunes en el Club Cuyaya empiezan a trabajar la escuelita de fútbol femenino, que es de los 6 años hasta los 12, donde trabajaremos justamente con el profe Isaac y bueno, siempre bajo la tutela del profe René Flores. La idea es tratar de tener todas las niñitas y empezar a trabajar de esta poca edad para que lleguen a los 12 años ya listas para jugar una reserva. Bueno, ¿cómo va a continuar este proyecto? Inicia este lunes y también trabajan en conjunto. Sí, trabajamos en conjunto y bueno, acá gracias a Dios las chicas de la primera siempre están colaborando, siempre están apoyando lo que uno decide hacer con el tema del fútbol femenino y bueno, la idea es tratar de que las chiquitas esas puedan jugar torneos acá, no hay ningún problema, ya estuve hablando con organizadores de torneos infantiles en el cual serán invitadas especialmente porque no es nada malo, ¿no? Que vayan a chiquitas, se diviertan y bueno, también ya aprendan porque hay mucha familia que desea que su hija también juegue al fútbol, bueno, acá tenemos la puerta abierta del Club Cuyaya. Bueno, ¿a qué hora pueden acercarse al club entonces el día lunes? A partir de las 6 de la tarde vamos a estar, lo único que sí les pedimos es que se lleguen con un certificado de buena salud y una fotocopia del DNI para ir agendando y bueno, empezar a trabajar. ¡Gracias!